¡Suscríbete al canal! Vive conmigo esta aventura Tú sabes que ya tengo la sabrosura Chama, eres tremenda dama Quédate conmigo hasta la mañana Mira a tu hermano que está con un pana Ponte la falda que a mí me gusta Pa' hacértelo mami como te gusta Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale sol, apunta y dispara Que no cargo chaleco anti-bala Quiero que seas mala conmigo Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale sol, apunta y dispara Que no cargo chaleco anti-bala Tú hablas y yo me derrito Y yo me derrito Cuando estamos solitos Me pierdo en ti En un rapidito Le dice que está libre pero nadie le cree Pero si se me bota se jugara ajedrez Llamo a su amiguita que es loca también Caltoja que mate y nos vamos los tres Ya se votó La señorita loca se volvió No quiere a nadie que le diga que no Te cambio por alguien que le da mejor Guardo mi número con nombre de Diana Y me llama cuando le dan ganas De esa película oramos el drama Porque al final terminamos en la cama Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale sol, apunta y dispara Que no cargo chaleco anti-bala Quiero que seas mala conmigo Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale sol, apunta y dispara Que no cargo chaleco anti-bala Tú hablas si yo me derrito Esa chama es liberal Se la pasa provocando con su hilo dental Por un rapidito con ella me vuelca pal Mando pa'l carajo Esa chama que siguen a atravesar Ella la que tal, tal, tal Siempre que la ve me pide mamá, mamá No quiere dejar pa' nadie, na, 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 na No, no que la pare Si quiere hacer besastre en mi carro Eso es pa' alucinar Pa' la playa Yeah 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 Wow Son las seis de la mañana Nos vamos pa' la playa Botando tremenda guayas Yeah, come on Quiero tirarme contigo un trancaíto Le doy pa' abajo y a tu piel le doy besito Oye muñeca, por ti yo me derrito Tú eres mi chama y yo soy tu chamito Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale sol, apunta y dispara Que no cargo chaleco anti-bala Quiero que sea mala conmigo Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale sol, apunta y dispara Que no cargo chaleco anti-bala Tú hablas y yo me derrito N resol rede Esto son Remix Tanibarą Las K-11 Rama K-11 Y El Voodoo Come on Pa' la chama Roca Dalí el mío La chama cayo En mis redes Rodó Gracias por ver el video.